¿Cómo haces, Pago? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, también, este, pues, tolerando aquí la situación de, de la, del COVID. Sí. Pues, igual, adaptándose y, pues, ya va medio año y uno no termina de adaptarse. Pues, dicen que es la nueva normalidad. Sí, pero, digamos, pues, sigue cambiando, no sé. Sí. ¿Dónde estás ahorita? ¿Estás en tu casa? Sí. Ok. O sea, que están trabajando desde, en forma remota. Sí. En la UNAM no, no fue muy difícil en mi caso mover todo a ser remoto y, pues, así hemos estado. Qué bien, qué bueno. ¿Y qué novedades tienes o qué? Pues, bueno, algo interesante es que mucha gente que era reacia a reuniones virtuales o algo así, pues, ya no le quedó opción y no se ha visto. Pues, sí, en ese sentido, este, el virus, este, es como un acelerador de la modernidad. Sí. La verdad. Sí, aunque, pues, veremos cuándo y si llega a la nueva normalidad, qué tanto retroceso hay. Porque... Sí, este, mis amigos abogados están muy contentos porque ya muchas audiencias se están llevando a cabo en forma virtual, cosa que, olvídate, pues, yo tenía añales de estar, este, promoviendo ese tipo de cosas. Gracias. Me acuerdo de una plática en 1983 que, que en el Colegio de Abogados de Monterrey, que hablé de el derecho en la era de las computadoras, estaban todos mis colegas con la boca abierta. No, no, eso no va a pasar nunca. ¿Cómo? Y mi secretaria, ¿qué? No, pues, ya, pues, con los procesadores de palabras ya empezaban. Entonces, había poquito antes de la Mac, pero ya la Apple II y algunas otras de aquel entonces, pues, se empezaban a establecer como, pues, la nueva tecnología que era inevitable, ¿verdad? Estabas hablando de archivos de cinco cajas y diez cajas y doce y así, pero, pero ya era obvio que iba para allá. Y no, pero, ¿cómo? O sea, los abogados tenían miedo a tocar un tablero de, o, 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 o picarle a una máquina de escribir. Algunos que habían estado en juzgados haciendo chamba para aprender, pues, eso sí, pero muchos otros de alcurnia, pues, no, era impensable. Y, bueno, pues, ya, ya, la, la cosa esta nos cambia a todos. Ahorita acabo, ahorita que llevé mi computadora, tenían ahí una Mac 128, que, que salió a principios de 84. Yo estoy casi seguro que las primeras Macs que hubo en México son dos que me traje yo, porque el día que ya estaban listas, disponibles a la venta, fui a Laredo, en Navioneta, en Amigo, y me traje dos. Una para mí y otra para Rodolfo Junco, precisamente, el director del Norte y Reforma. Este, y luego ya después de ahí a la 512 y a la, un, de un, de un mega, y este, luego la Lisa, que fue toda una aventura. Y, bueno, este, hemos sido Macs toda la vida aquí. Es más, cuando entran PCs, este, se friquean y luego no jalan bien y se echan a perder. Algo les pasa que en mi casa no jalan muy bien las PCs. Yo llegué a usar unas Next Step en el Simvestor. Ah, la, 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 no, la, sí, la Next, la Next, sí, de, de las que desarrolló, este, Steve Jobs para educación, que eran un cubo negro, con un diseño así muy, muy particular, muy, este, tenía un detalle ahí muy, muy fino, para que se viera no sé qué, que no sé qué, en fin. Pero esas, 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 esas tendrían el software que es el software precursor de las Macs actuales. Sí, sí, yo, yo empecé a usar Mac cuando, cuando se dio ese cambio que, que se basaron en Unix. Ah, sí. Sí. ¿Y tú habías programado en Unix o no? Antes de eso, sí. Sí, digamos, mi, mis primeras experiencias en programación fueron cuando tenía seis años. ¿Seis? Ah, sí. Bueno, pues estás muy jovencito, pues sí. Y pues sí fue, pero fueron en Apple II o cosas, o en Comodoro, o en Tandy y cosas así. Ah, ok. Y entonces, ¿te gustó eso o qué? Sí. Fui, fui, digamos, la Academia Mexicana de Ciencias, organizó, creo que su primer verano científico o algo así. En el 85. Y yo fui, pues, los primeros niños que nos beneficiamos de su y todo. Y ese programa todavía así. Sí, pues sí, tenías, tenías entonces que seis años, seis, siete años, ok. Porque Nani, mi hijo, nació en el 84. O sea, él es del año de la Mac. Pero al año y medio, al año y medio, fíjate, en el 85 y medio, casi llegando al 86, estoy a acompañarles este, como me veían ni trabajar en la Mac, al año y medio, no te miento. Podía prender la máquina, meter el disquete, echar a andar el programa de, no me acuerdo cuál de los de, si era McWright o uno de esos, y escribir su nombre, Daniel, al año y medio. Y luego lo mandamos al kinder y lo atrasaron. Lucharon a perder. Lucharon a perder. Este, y, este, luego, ah, bueno, te iba a decir que yo aprendí, aunque estudié leyes, pero antes de leyes había estado dos años en ingeniería. Uno en la universidad de aquí, de Nuevo León. Y antes de terminar, me fui a Northwestern. Y en Northwestern, como parte de los, en ciencias básicas, eran, había una clase de computadoras. Y yo aprendí a programar en Fortran, ¿sí? El lenguaje de los ingenieros. Pero luego después me entró la idea de que, no, que yo mejor quería ser abogado y dejé todo eso y me vine para acá. Y ya, entonces, yo me eché a perder más tarde. No, no, no tan temprano. Bueno, pero, entonces, soy así más ecléxico, pues. Sí, pues, algo de lo que quería platicar contigo, pues, obviamente tiene que ver con cibernética. Porque ya vamos para 50 años del proyecto CyberSign en Chile. Y, pues, la pregunta es, bueno, ¿qué tantos países han implementado sistemas similares? Sí, sí. Sí, uno de mis artículos recientes decía yo que nos faltaba un año o que ya la semana que entra se cumplen 49 años o no sé qué. Este, y yo he seguido con eso, ¿verdad? Pero quiero oír qué es lo que tú traes en mente. Sí, pues, bueno, por un lado, pues, la tecnología con la que se desarrolló, pues, era Telex, ¿no? Y, digamos, ya era de ese entonces. No, era Burr. Y ahorita es mucho más prevalente. Sí. Y, aún así, pues, tuvo muchos beneficios. Y, luego, cuando nosotros, pues, vamos y platicamos con tomadores de decisiones, ya sea en gobierno o en empresas. Mira, te vamos a mejorar tus procesos para que tengas esta automatización y esto y esto. Pues, puedes decir que, ah, sí, muy padre, pero a la hora de la hora, pues, no se materializa nada. Entonces, me pregunto qué tanto es que no nos escuchan y qué tanto es que, pues, realmente no es mucha la diferencia la que la automatización puede ofrecer por otros factores. Sí, por sí misma. Lo que pasa es que, mira, yo lo que me doy cuenta, Carlos, es que la gente se bloquea y se bloquea. Últimamente, bueno, tengo dos años de estar platicando con dos exfuncionarios de Cemex. Uno de ellos, Gelacio Iníguez, que ha venido aquí a esta sala donde estoy sentado ahorita. Hemos pasado horas y horas y horas de esas sesiones que empezamos a las 9 de la mañana y acabamos a las 8 de la noche y así. Aquí comemos y merendamos y todo. Y él hizo un avance muy grande en Cemex porque, este, sin saber lo de Stafford, pero luego lo oí a una ocasión total, se fue mucho a las ideas de tiempo real y el avión de Lorenzo Garza, este, perdón, Lorenzo Zambrano, traía, este, computadoras y conexiones, satélite, etcétera, y él se mantenía online y podía saber qué estaba pasando en cualquiera de sus fábricas, etcétera. Todo eso lo armó Gelacio. Él tuvo contacto con Fernando Flores y ahora Fernando Flores dice que él es el que hizo todo en Cemex. Y no es cierto, el que le hizo y el que te da los detalles, ¿verdad? Y el que tiene los papeles y el que ves que hizo la chamba, pues fue en Gelacio. Pero como, este, Fernando Flores es muy ególatra, entonces él dice que él hizo todo. Pero bueno, de ahí surgió el famoso Cemex Way, ¿sí? Y cuando hemos, cuando estaba platicando yo, a partir de mi película para acá, que la vio Gelacio y todo, hemos hecho amistad, platicamos muchísimo, nos hablamos todas las semanas o casi dos, tres días a la semana, en fin. Y, este, ha tenido mucho interés en lo que yo llamo Universal Management, que es mi versión de lo de Stafford, según yo, mejorada y simplificada, ¿sí? Porque pedirle a la gente que lea los libros de Stafford y el Bible System y los dibujos del Bible System es pedir demasiado. Pero entonces, aún así, digamos, Bible System para, para, ¿cómo dice? For dummies, ¿verdad? Sigue siendo complicado. Pero, precisamente la semana pasada, platiqué con unos amigos ingleses de Gelacio y de Alejandro García, que es el otro compañero de él, que estuvieron en Cemex juntos. Y los ingleses estuvieron oyendo durante una hora, yo explicándoles, no, miren, así, jala, que esto, que el otro. Y a mí contestaron una carta donde, como que, como que casi los, casi los convenzo, pero no. ¿Por qué? Porque regresan a los métodos antiguos que yo los he bautizado, este, como, bueno, yo no los bauticé. Yo meramente estoy tomando el nombre que ya me encontré por ahí, de Dave Snowden, de Complicated Systems, ¿sí? Y si entonces tienes tú el Six Sigma y el Balance Scorecard y todo eso, son Complicated Systems. Ya sabemos que a cualquier cosa le puedes llamar System, pero nosotros lo que queremos es Organic Systems o Complex Systems, que son estructurados de acuerdo a las leyes de la cibernética y que tienen todo esto de Ashby, de la variedad y todo eso. ¿Qué es lo que te da el insight? Es lo que te da la ganancia para no hacer trabajo de oquis, ¿sí? A mí me choca jalar de oquis. Esto es lo que me conviencen de la cibernética, porque las otras técnicas, francamente, me dan flojera. No, no puedo. No puedo entrar a una cosa Complicated, no puedo. Mi cerebro se friquea y no, no da. Sí, es que creo que, o sea, la diferencia de la cibernética no es tanto en el qué, porque, pues, en principio puedes poner un humano haciendo los mismos procesos que quieres automatizar, pero la diferencia se da cuando quieres escalar y en las, digamos, hay muchas organizaciones humanas donde el actor humano no te permite escalar tan bien en comparación de si está todo automatizado. En el sentido que si los retrasos empiezan a acumular, pues, el sistema no puede responder tan rápido como necesita para adaptarse. Pues, como el caso de los trenes, que tú eres el mero, mero rompotrero aquí a nivel mundial. Tú le das un cerebro a cada carro del tren y hacen un sistema más óptimo que el de los ingenieros. No sabes cuántas veces uso yo este ejemplo tuyo, techo famoso por todo el rumbo, diciendo que la solución cibernética es más inteligente que la solución de ingenieros. Y que mi amigo Carlos Gersenon le enseña a los alemanes y a los belgas y a los franceses cómo mejorar sus trenes, que siempre corren muy puntuales, pero esto es todavía mejor. No, pues, se quedan con la boca abierta y los ojos cuadrados. Sí, sí. Si el entorno es relativamente predecible, pues, haces una optimización y dejas márgenes por si hay algún retraso y funciona bien en la mayoría de los casos. Pero si tu entorno está cambiando constantemente, pues, esa optimización no hay manera de que se ajuste porque cada día va a ser diferente. Entonces necesitas que haya una adaptación constante y, pues, digamos, es un enfoque diferente. Las demoras en la información te matan. Es lo que está pasando con el COVID. El COVID es un virus relativamente, no muy peligroso, pero le metes la demora y lo conviertes mucho más peligroso porque no sabes si lo traes o no lo traes durante 15 días, ¿sí? Sí. Entonces se convierte en un juego de información. El que sea tan lento es lo que lo ha hecho tan peligroso y tan prevalente. Porque si fuese muy rápido y como que la mayoría de la gente que se infecta trae síntomas, pues, entonces todos se dan cuenta y como que es fácil contenerlo. Exactamente. Es como el ébola. Este es el caso de ébola, ¿no? Sí. Sí, ébola. Ok. Pero, bueno, a ver, entonces regresamos a lo que me decías de que tú has tratado de vender sistemas en tiempo real y así o en el mismo metro tuviste alguna experiencia o algo y no te entienden o cómo está la cosa o qué. Sí, bueno, si tú preguntas, oiga, vamos a mejorar la movilidad, sí, todos están de acuerdo, ¿no? Oiga, vamos a mejorar la economía, sí, todos están de acuerdo. Pero ya en el cómo, pues, cada quien tiene, digamos, otra idea de qué es lo que hay que hacer. Y, digamos, no solo si hay distintas corrientes políticas, pero, pues, simplemente, pues, distintas escuelas, tanto en economía como en política, de qué es lo que conviene para, no sé, reactivar la economía, ¿no? O, digamos, algo que es muy relevante discutir ahora es, bueno, en la nueva normalidad, cuál es la mejor manera de que la economía se reactive y se recuperen tantos empleos que se recuperen tantos empleos que se han perdido. Y, pues, todos estamos de acuerdo en el que hay que hacerlo, pero en el cómo es... Pero, 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 pero también date cuenta de una cosa, sí. Tenemos a, en el caso de López Obrador, a una persona que es totalmente ausente en este tipo de temas. O sea, no solamente eso, hasta es un retroceso, porque en un grupo que tenemos que nos juntamos los viernes, este, uno de los expertos en telecomunicaciones dice, es que vamos para atrás, porque se están cancelando una serie de programas que estaban, este, digamos, enfocados a la modernización tecnológica. Y Andrés los está cortando todos y le está pidiendo a los empleados del gobierno que compartan las laptops. Imagínate, ¿quién va a compartir laptops y menos ahorita? O sea, es que la petición es absurda. O sea, es, es una persona que no entiende nada de este asunto. Entonces, como él ya trae su receta del México perfecto, pues, entonces, todo el que no está de acuerdo, pues, es marginado, ¿no? Sí, Felipe y, 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 y Vicente, que se suponía eran un poquito más listos, este, bueno, no sé el caso de, de Vicente, pero Felipe mismo. O sea, nunca, 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 nunca les atrajo este tipo de cosas. Yo me acuerdo haberle planteado a Carlos Castillo, yo creo que ya te lo platiqué, porque no puedo hablar de eso sin decirlo. Este, le planteé la idea del, del, del gobierno en tiempo real y todo eso en el 93, ¿sí? En el 93. Agarró el papel, dijo, no, yo de esto no sé nada y me lo regreso así. O sea, totalmente cerrado, ¿sí? Y, 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 y estos amigos ingleses con los que platicaba la semana pasada, que todos estos, todo este grupo, Gelazo y todos, estuvieron trabajando a la sombra de IBM. Y, y ahí la mentalidad de ingeniero sale a relucir. Entonces, no les platiques de algo orgánico, porque, porque no lo entienden, ¿sí? Se, se, están bloqueados, ¿sí? Están bloqueados. Te quieren llevar a su terreno luego, luego. Ah, no, pues la explicación que hice yo del modelo de sistema viable. Ah, no, pero pues identidad no le puedes llamar así, ¿no? Hay que llamarle misión y valión, misión y, misión y visión. Y lo otro hay que llamarle no sé qué, por eso, pues no queremos caer en lo que no jala. ¿Sí? El concepto de identidad en el, en el sistema viable es mucho más profundo y más, más determinante de, que, que un mero mission statement y un vision statement, ¿verdad? Es, 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 es mucho más profundo. Pues, creo que es muy interesante el contraste que hay en la ciudad y en el gobierno federal. Porque, no sé qué tan entrado estás de, de lo que ha hecho la, la agencia, la DIP. ¿Quiénes son esos? La agencia de, es digamos como el brazo cibernético. Ante el gobierno de la ciudad. Entonces, pues, descentralizaron desarrollo. Ah, la Sheba, la compañía, ¿ok? Sí, sí, está Pepe Merino al frente de, de la agencia. ¿Merino es, es el que, es el que estuvo allá en el evento de Cancún? No. No. No, no, es él, no. Sí, bueno. Digamos, pues, han estado, también estandarizando los procesos, ¿no? Porque, pues, en principio te gustaría que los datos que tienes de movilidad, pues, se hablaran con los datos de obras y se hablaran con los datos de, de, de territoriales y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que liberaron recientemente es un, un sistema de información geográfica de la ciudad. Pues, juntaron todos los datos de la ciudad. ¿Y no te, no te, no te han pedido que tú les ayudes o algo así, o no, no se puede eso, o qué, qué pasa? Sí, hemos explorado algunos proyectos potenciales, de hecho, desde antes de que empezara el gobierno, oficialmente todavía no se concreta ninguno por distintas cuestiones, pues, ha sido más asesoría verbal y compartir ideas y cosas así, pues, también un poco porque la burocracia no permite mucho la colaboración. Y, y también, pues, los recursos limitados y, pero es que, me parece una cosa increíble porque. Es muy interesante. Por, por razones, razones de presupuesto, no le invierten a, a lo que pueden ser realmente los multiplicadores económicos, ¿no entiendes? O sea, estás hablando algo que si lo instalas, le darías un impulso a la economía tremendo. Yo me acuerdo cuando vino aquí Bill Clinton, ¿qué sería? En el, dos mil, dos mil y pico, no sé, este, dijo, inviertan la internet, inviertan las telecomunicaciones, todo lo que puedan, o sea, no, no se guarden nada. Ese es un multiplicador enorme que él y que Gore y que no sé qué. Pues sí, efectivamente, pero, 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 pero se puso el proyecto de las telecomunicaciones en manos de Carlos Slim y él, donde no había dinero, pues, no le invertía. Y entonces, el, el sistema de telefonía no sirvió como el multiplicador de la riqueza, como sí sucedió en la India, gracias en parte a mi amigo este San Pitroda, que es con el que nos juntamos los viernes, ¿sí? Y a platicar para diseñar el México post-COVID, ¿sí? Este, pero, entonces, si tú ves las tarifas que cobraba la India y las que cobraba México para, para celular, pues, aquí creamos el hombre más rico del mundo en un momento determinado. Y, 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 y la India creciendo al 6, 8% anual y nosotros estancados en el 1 o en el 2, ¿verdad? Sí. Sí, pues, digo, eh, está la visión, bueno, que, ¿cómo se podría lograr, eh, pues, un sistema así informático integrado a nivel federal y, 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 qué, qué ventajas podría traer, ¿no? Que creo que eso es lo más difícil de vender porque, digamos, sí puedes decir, ah, pues, mira, tendrías esto y esto y esto, pero eso traducirlo en, en costos y beneficios, eh, pues, no es tan trivial y, 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 pues, no solo en México, sino, digamos. Yo, 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 yo por eso creo que si el mero jefe no te compra el concepto, sí, como sucedió en el caso de alguien de que acabó comprando el concepto, no le puso pesos centavos, simplemente él tuvo la suficiente inteligencia para darse cuenta que era uno de esos multiplicadores, ¿me explico? Sí. ¿Y cuánto te va a dar? Pues, no sé si por 100 o por 50 o por 20, pero, pero así como estamos no jala, ¿verdad? Y, 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 y es que también muchas veces esos beneficios son intangibles porque simplemente la diferencia de hacer un trámite digital o de eliminar trámites, ¿no? Que, pues, digamos, el, el no tener que ir a una oficina de gobierno a hacer fila y, pues, pasar tiempo en el tráfico y estacionarte y hacer cola y, digamos, eso lo multiplicas por todas las personas que tienen que hacer el mismo trámite, eh, pues, es muy difícil de medir, pero obviamente es, es, eh, ahí está el beneficio, pues, se propaga en, 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 en dimensiones. Pues, sí. Pero, ahora, eh, también es difícil de vender porque los países que sí tienen esos beneficios, pues, como que dices, pues, sí, son diferentes a nosotros, pero, eh, es muy difícil decir, ah, pues, es por este sistema informático que tienen que les facilita esto y entonces eso se desencadena en todos estos beneficios porque al final de cuentas todo está relacionado y es muy difícil separar, eh, pues, no sé, su educación, su economía, eh, aspectos sociales. Sí, pues, finalmente es un paquete y la prueba es que aquí tenemos resistencia y resistencia y resistencia y resistencia y resistencia. Es, 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 es increíble, o sea, eh, cuando vino Stafford en el 83, imagínate, este, este, pues, tú tenías cuatro o cinco años y, y, imagínate planteando estas cosas entonces, pues, menos entendían. Entendían, si no sabían la diferencia entre software y hardware. No, pero, lo curioso es que ya pasaron 50 años, ya, como que todos decimos o usamos tecnología digital, eh, y aún así, es difícil que, eh, digamos, eh, mucha gente vea las ventajas o los beneficios de, 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 de cambiar los sistemas y, pues, sigue habiendo resistencia al cambio y, digamos, eh, pues, se, se, se limitan muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Total. Oye, este, pero entonces, ¿tienes algún, algún gobierno o persona influyente en la mira de que, o alguna idea de, a quién abordar con esto? De decir, oye, pues, esto, realmente, las ganancias por muchos lados, lo explicaba yo a los ingleses, no es solamente el tiempo real, sino que te desburocratizas y, luego, aparte, no puedes hacer ese sistema sin realmente hacerlo totalmente transparente, ¿sí? ¿Sí? Y esta transparencia, pues, es un valor agregado a los beneficios, ¿sí? O sea. Sí, pues, está la, la Plataforma Digital Nacional del Sistema Anticorrupción, y, pues, ahí lentamente ha ido avanzando, pero, pues, no con el apoyo que debería, y, pues, uno se pregunta que, pues, es difícil que los políticos, eh, que, digamos, donde se encuentran muchos casos de corrupción, pues, para hacer leyes anticorrupción, entonces. Mira, te voy a dar el ejemplo de lo que me pasó a mí, porque yo empecé también a promover la transparencia, yo creo que antes de que saliera Gorbachev con su perestroika y glasnos y todo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque para mí, que había visto algo de sistemas y todo eso, y de la administración con estafo, para mí, pues, transparencia no es solamente acceso a la información, sino que la información misma sea fácil de entender y fácil de acceder, ¿sí? Y, entonces, yo hice un proyecto de ley basado en una experiencia que tuve aquí en el municipio de Monterrey, y la regla de Monterrey era muy fácil. La persona que diera un papel, quiero copias de los recibos del celular del alcalde, son cinco copias, son cinco pesos de copias, y aquí están los cinco pesos y dame los recibos, ¿me entiendes? Entonces, era un sistema asombrosamente sencillo. Después, no me hicieron caso, crearon el instituto y el IFAI y el LAFAI y el no sé qué, y luego, ¿quieres un papel? Pues, haz la solicitud y di de qué se trata, y luego te dicen que no, y ahora pon tu recurso y vete a litigarlo. Total, se pierde todo el sentido de lo que se trata el asunto, ¿sí? Entonces, pues, lo mismo respecto a esto, ¿sí? El hecho de que tengas la plataforma de esa corrupción, yo he sido de los campeones anticorrupción y ni enterada estoy de la plataforma ni me interesa, ¿por qué? Porque si la información no está accesible, pues, ¿para qué la quieres? Sí, digo, esa es la intención, pero tienen que convencer a, o sea, cada estado como que tiene que subir su información y, pues, se complica. Mira, el problema empieza, por ejemplo, lo mismo con los datos de COVID, que, pues, los estados tienen que subir su información de ocupación de camas y no todos lo hacen. ¿Y por qué? Porque los estados le tienen que pedir a cada hospital o cada unidad y no todos lo hacen. Porque no, porque no está entrelazado todo el mundo automático, ¿me entiendes? No existe el sistema, no hay sistema. Y luego el problema empieza porque, por ejemplo, el gobierno federal no le rinde cuentas a los estados de los dineros que les dan por las participaciones en los impuestos federales. No, yo he platicado con varios tesoreros del Estado, amigos míos, todos amigos míos, dicen, es que no te dan el dato y si exiges el dato, te corren de la oficina. O sea, no sienten la menor obligación de rendirte cuentas. Entonces, fírmale aquí, es lo que te tocó y vete a tu casa y se acabó. Sí, estoy de acuerdo que por ahí va el camino para mejorar, digamos, el gobierno en México, porque, digamos, es muy difícil decir, ah, pues, lo que necesitamos son políticos que no sean corruptos. Porque lo que corrompe no es la persona, sino el sistema. Claro, hombre, los sistemas prevalecen sobre las personas. Como dice el dicho, la locación hacia el ladrón. Sí, necesitas un sistema donde le puedas dejar a un político de reputación dudosa las llaves del changarro y te puedas ir a dormir sin problema. Más o menos, por ahí va el asunto exactamente. Va a estar ahí, ¿no? Y va a haber consecuencias relativamente fáciles y indebidas, ¿no? Entonces, la gente, los políticos, por su propio interés, van a evitar, pues, todo tipo de ilícitos. Mira, yo no sé hasta qué punto también... ¿La probabilidad de consecuencias es mínima? Yo no estoy totalmente seguro de que todos los políticos o una gran parte actúen de mala fe. Yo le tengo más miedo a la ignorancia. De acuerdo. Y en mi experiencia, un político no solamente tiene, le tiene miedo, tanto miedo a la ignorancia que hace lo imposible por evitar que se note que es ignorante. Entonces, tuve un amigo senador, un amigo senador muy capaz para redactar y todo eso. Y todos los senadores venían a pedirle que él le hiciera los informes de las comisiones y las iniciativas y todo eso. Y él logró sacar muchas iniciativas propias a base de puro cambalache de favores, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los otros senadores que a lo mejor no saben redactar, pues, quieren ocultar que ellos no saben y van y pactan y hacen. Y luego ya aparecen con el examen contestado, se encuentra como el que hace, el que le encarga la tarea a un amigo que sí le sabe, ¿verdad? Sí. Sí. Qué bueno que no he dicho cosas así muy locas porque estamos grabando con la idea de poder difundir algo de esto, ¿no? Sí. O no. Sí, digo, creo que al final de cuentas el objetivo sería tener un sistema político cibernético de gobierno donde no importe tanto cuál es el partido que gobierna y tal vez aún ni siquiera importe tanto las personas que estén en los cargos, pero funcione de manera eficiente, ¿no? Obviamente no le podemos cargar todo al sistema. Estoy de acuerdo porque si tú creas un sistema que esté bien estructurado, que genere la información, que sea una información entendible y accesible, entonces tú puedes esperar que una gran cantidad de ciudadanos se van a conectar, van a ver lo que está pasando y se van a formar una idea clara de por dónde hay que seguirle, ¿sí? El problema es que el deporte favorito de los políticos es secuestrar información y luego con eso tratar de tener una ventaja competitiva frente a otros partidos, a otros políticos. Y aquí estamos hablando de un sistema en donde la información es la que gobierna. Hoy me mandó una carta a un amigo de Suiza que estuve platicando con él la semana pasada también y me inventó un término que le llama, hoy me lo comunicó, que se llama noticracia. Y según las raíces, es el gobierno de la información. Entonces yo le contesté hoy, hace rato, le dije, mira, yo también ya había pensado, pero me había ido por el lado de, así como se habla de capitalismo, pensé informacionismo, ¿sí? Que la información sea la que nos gobierne. Pero luego me puse a investigar la raíz de la palabra capitalismo y, oh, sorpresa, resultó que viene de la palabra capita, que quiere decir cabeza. Entonces capitalismo no tiene que ver con los fierros y con los activos fijos o el dinero o lo que le llamamos capital ahorita. O sea, tiene que ver con que capitalismo es una economía basada en gente que usa su cabeza, ¿sí? No es el trabajador manual, ¿sí? No es el obrero. Entonces, no necesitas cambiar el nombre al capitalismo, no vas a hacerlo verdad. Muchos dicen que el conocimiento es poder. Sí. Pues sí. Sí, digo, esta idea de que el conocimiento es poder se maneja ya desde hace bastante. Pero la tecnología de la información te permite, pues, propagar, incrementar este conocimiento, pues, de manera que antes no se podían. Por un lado, que llegue a más personas y por otro lado, que, pues, sea más profundo. Ahora, ¿en dónde están los estorbos? Porque, pues, yo he tratado con gente de todos los niveles, por supuesto. Y yo me encuentro que gente muy modesta, que a lo mejor no fue educada, pero que tiene una inteligencia natural, es gente que acepta que alguien más diseñe un sistema y ellos jalar dentro de lo que otros hagan. Pero hay un, como que hay un mando intermedio entre las eritas pensantes y lo que llega abajo, que ahí es donde se atora todo. Pues así lo veo yo. Sí. Sí, pues, digo, hay mucha incertidumbre sobre los próximos años, pero, pues, creo que... ¿Tú, en el gobierno de Andrés, a quién ves con piernas de jinete para poder plantearle una cosa así? ¿Marcelo Ebrard? ¿O la Sheinbaum? ¿O quién? ¿Quién es el bueno ahí, o qué? ¿Este cuate Merino que tú dices no ambiciona a algo más a fondo, más como lo que estamos hablando? Sí, la verdad no sé, la verdad no sé, porque, digamos, entiendo que tienen buena relación ambos con él, pero también he escuchado que no es, bueno, a veces escucha y a veces no. Entonces, digamos, estoy seguro que para él tiene mucho más relevancia uno de los proyectos que está manejando los trenes, refinería, aeropuerto, que, pues, uno puede decir, pues, puede tener o no tener valor, pero, pues, no se compara con, digamos, una infraestructura digital para todo el país que... Pero te repito que mis amigos están muy metidos en eso, acaban de decir el viernes que Andrés está destruyendo lo poquito que se estaba haciendo, le está cancelando presupuesto a todos esos proyectos que tuvieran algo que ver con modernidad digital o lo que sea. Entonces, no solamente no vamos a ir hacia el futuro, ni nos vamos a adelantar al futuro, ni vamos a ir corriendo hacia el futuro, vamos resbalándonos hacia el pasado, hacia atrás, hacia abajo. Yo conozco dos ejemplos y uno, digamos, en la dirección en la que mencionas, que, pues, digamos, la Agenda Nacional, ¿cómo se llamaba?, informática, ya no me acuerdo, pero, bueno, estaba en la oficina de presidencia y, pues, empezó a armar la Agenda de Inteligencia Artificial para México, digamos, en colaboración con otras entidades. Y, pues, con el cambio de gobierno, pues, digamos, era pequeña en el gobierno anterior y lo hicieron todavía más pequeña y, pues, básicamente se encargan de comprar equipo en el gobierno. Lo cual, pues, es... Ni siquiera lo debería de ver alguien encargado de cuál va a ser el futuro de la informática en el país. Entonces, pues, básicamente no hay estrategia en México para explotar... Sí, pero tengo conocimiento directo... Por otro lado... Sí. Por otro lado, en la Secretaría de Economía, hace pocas semanas lanzaron Data México, que, pues, es un proyecto en colaboración con César Hidalgo, que, pues, lo han empezado a explotar y hay otras personas también en relaciones exteriores que, pues, participaron en esta tradición de la Agenda Nacional de Inteligencia Artificial. Entonces, pues, por ahí como que sí hay algunos proyectitos que, pues, están enfocados en tener información, pues, para economía y también, pues, relacionado con relaciones exteriores. Pero, pues, hay como que el potencial explota, ¿no? En función pública, pues, es como que muy claro que debería de tener un sistema que te ayude a darle seguimiento a todos los trámites que quieren hacer. En el SAT, digamos, hemos colaborado con ellos en proyectitos chiquitos, pero, pues, digamos, a pesar de que mostramos que hay un beneficio enorme, pues, me parece que deberían de estar invirtiendo muchísimo en desarrollar su propio laboratorio de inteligencia de datos que, pues, que no se están haciendo o si lo están haciendo o no se han anunciado los resultados. Y lo mismo en salud y lo mismo en, pues, en todas las dependencias. No, pues, sí. Mira, acuérdense. Lo mejor sería, no de manera aislada, sino coordinada, porque si vas a invertir en esto, pues, no quieres que cada dependencia tenga como que su director general de informática. ¿Sabes cuál es lo más terrible del caso por aquello de que alguien vaya a escuchar nuestro video y a interesarse un poco en esto? Lo peor, lo peor, peor del caso es que, te doy un ejemplo. Cuando vino Stafford Beer en el 83, que nos abrieron las puertas para andar. Eso sí, nos abrieron las puertas para ir a salud, para ir a la Secretaría, entonces, de Industria y Comercio y SPP, etcétera. Sí, no nos dejaron acceso, no dejaron que hiciéramos nada, pero sí nos daban acceso a ir y a hablar con la gente y a preguntar, etcétera. Entonces, descubrió Stafford Beer y yo que andaba con él, que, por ejemplo, la red de microondas que se instaló para las Olimpiadas del 68, nunca llegaron a usarse más del 3% de su capacidad de instalada. ¿Por qué? Ah, porque es del gobierno y el gobierno no está en esto para hacer negocio. Por eso, pero te sobra todo este bando, toda esta banda ancha o ancho de banda o lo que sea. O sea, no, pero el gobierno no está aquí para hacer negocio. Por eso, pero la puedes vender y te entra dinero. No, es que no estamos para eso. O sea, entonces, a lo que voy es que en este momento actual, podemos, si comparamos los fierros que tenían en Chile hace 49 años, y los que tenemos ahora nosotros, ¿sí? Podríamos hacer un verdadero milagro con lo que ya tenemos. No tenemos que invertir nada. Lo único que necesitamos es un plan y una orden de vamos a ejecutar el plan y tú, en lugar de hacer esto durante el día, vas a separar dos horas de tu día para ayudar a hacer esto otro, ¿sí? Porque, en lugar de que estés jugando ahí al solitario en tu computadora, la vamos a empezar, sí, mira, no te rías, porque yo he visto jueces de distrito jugando solitario en su computadora, ¿sí? Sí, te creo. Bueno, entonces, en lugar de jugar solitario en la computadora, o estar viendo pornografía, que todavía yo creo que es peor, vamos a poner a esos equipos con un módem a recabar datos o hacer algo positivo. O sea, lo que nos falta es un poquito de visión y organización, ¿sí? Voluntad política. No se necesita un presupuesto enorme, digamos, como un gran proyecto de infraestructura, pues, para... No, 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 ya tenemos... Con lo que ya hay, nada más hay que reacomodarlo, reorganizarlo. Con el internet que ya tienes, con las computadoras que ya tienes, con quizá hay que invertir un poquito en un software, ¿eh? Sí, sí, que, digamos, creo que en otros países que han intentado hacer sistemas parecidos, luego han fallado porque no se usan. Entonces, ok, ya tienes tu sistema, invertiste mucho o poco, pero el factor humano no fue considerado y entonces la gente no lo usa. Bueno, pues, porque no hay lo que el alcalde con el que yo jalé decía, no se hace valer el poder del águila nacional. O sea, el valor del sueldo que te pago, ¿sí? O sea, si el jefe no exige, si no sabe el jefe qué quiere y qué se puede hacer, pues, no puedes esperar mucho del empleado, ¿sí? Sí. Pero ahí es donde falta un liderazgo, una visión para decir, ¿cómo México, un país tan inmensamente rico y tenemos tantos recursos, incluso inversiones en torres de telecomunicaciones y en oficinas y en computadoras y en redes, etcétera? Pero no las estamos sabiendo utilizar como debe ser. Entonces, realmente, lo único que se requiere es voluntad política. Fíjate, fíjate, se lo voy a poner así, reduciendo al absurdo de lo más sencillo posible. Voluntad política y otorgarle un título a Carlos D'Erceston. Es decir, aquí está este poder, ve a hacer lo que tengas que hacer. Te estás riendo, pero te voy a decir una cosa. Yo sé de qué estoy hablando porque cuando yo le ofrecí al entonces alcalde de Monterrey, Felipe de Jesús Cantú, que yo le arreglaba lo de transparencia, que le proponía que se metiera a hacerlo, ¿sí? Él me pidió que le llevara un plan y yo me tardé una semana en llevarle el plan. Y el plan decía, no hay plan. El plan es que no hay plan porque no necesitas un plan. Le dije, yo te ayudo y lo único que tienes que hacer es demostrar que tienes voluntad política. Mi condición para yo jalar en esta comisión de transparencia es muy sencilla. O sea, convocas a una conferencia de prensa, que van a estar todos los de la prensa de Nuevo León, de Monterrey, los que te cubren, y tus directores y secretarios. Y ahí vas a, tengo una foto de ese evento donde estoy platicando yo con él. Y ahí les vas a decir exactamente lo que yo te estoy proponiendo a ti, que te tendría que decir López Obrador o el que te va a la chainba o alguien, ¿sí? Aquí está el linceado Javier Livas. Él va a encabezar esta comisión, ¿sí? Y ya me comprometí con él a hacer lo que él me diga. Si él me dice que uno de ustedes aquí está estorbando, lo voy a correr. Así, lo voy a correr. Oye, ¿no? Jaló todo bien, suavecito. Estuvimos entregando de su oficina, se entregaran, venían del norte a pedir los, como comenté hace ratito, los recibos de teléfonos del propio alcalde. Aquí están. Queremos acceso a los, a los sueldos de los regidores que hasta entonces, estoy hablando del 2000, 2001, eran secreto de Estado. ¿Cuánto ganaba un regidor? Imagínate, no has. La, 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 la falta de transparencia. Y claro, cuando Monterrey destapó sus datos en ese sentido, pues rebotó hacia el Congreso y ya se pudo saber por fin cuánto ganaba un diputado local de Nuevo León. Entonces se va creando un, fíjate nomás, pero, pero date cuenta de la sencillez del plan. El plan es que no hay plan. Dame un poder condicionado así, que tenga este poder, dame un poder de, de correr, ¿sí? De hacer valer el águila nacional, como decía mi alcalde. Y las cosas van a funcionar. Y para vender esta idea, digamos, convendría poder decir, oye, si desarrollamos un sistema cibernético a este nivel, ¿qué es lo que podríamos hacer que ahorita no podemos hacer? ¿Cómo, cómo lo venderías desde esa manera? ¿Qué, qué es lo que podríamos hacer si estuviéramos integrado en un sistema digital todas las secretarías, toda la información, salud, economía, vivienda, movilidad, importaciones, exportaciones? Sí, pues te voy, te voy, te voy a, no, te voy a decir un, un concepto que me maneja mucho Gelacio, que, que lo menciona Gelacio Iníguez, el compañero de CEMEX, el amigo de CEMEX, ¿no es bien? Y, y lo oigo decir mucho, mucho, mucho. Tú andas, en realidad, en busca de desperdicios, ¿sí? Y cuando tú ordenas todo, te das cuenta que sobran títeres, sobran cabezas, sobran puestos, y entonces esos recursos los vas y los diriges a cosas que antes no estabas haciendo. Entonces, aumentas tanto tu productividad que ahora te alcanza a hacer para muchas más cosas. No se trata que corras gente, se trata de que todos los que trabajen, trabajen haciendo algo útil. Ahorita, por ejemplo, tú quizá conociste a, a, a mi amiga Concha Lupe, que estuvo en la Secretaría de, 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 de Energía cuando, Elizondo, etcétera. Y decía, pues, la gente viene aquí, este, a leer el periódico, todos los empleados de planta vienen a leer el periódico, a comerse la torta, a hablar por teléfono, y sacan un acuerdo o dos al día, ¿sí? Cuando tú empiezas a poner estándares, vas a hablar con los trabajadores y alguno va a decir, no, pues sí podemos hacer, no dos acuerdos, podemos hacer diez acuerdos diarios. Y bueno, pues pones esa métrica, entonces vas a empezar a, a medir todos los días, cuántos acuerdos sacó, o proyectos de acuerdo, sacó cada empleado, y, y más vale que empiecen a sacar cerca de ocho, nueve o diez, porque si no, quiere decir que no están trabajando. Y entonces, vas a crear un sistema que se va retroalimentando con su propia información, y te va generando señales de error, y, y ahí es donde empiezas a apretar, ¿sí? Acuérdate que el sistema en, en CyberSync, en Chile, era de común acuerdo con los empleados, cuánto puede producir esta fábrica, cuántos, cuántas botellas, o lo que sea, y, y se ponía el, el Actuality, y luego, ¿cuántas de las cuatrocientas se produjeron hoy? No, pues ahora se produjeron trescientos cincuenta, bueno, y mañana, pues, tres noventa, y luego al rato, ciento cincuenta, ¿cómo? Y, no, pues es que falló, falló la entrega del material, o no sé qué. Bueno, fue una anomalía, pero ya se corrigió. Y entonces, haces un sistema que aprenda. O sea, básicamente, que le diseñas un sistema nervioso a la, al gobierno, ¿sí? Eso es de lo que se trata. Ahora, ¿quién te puede comprar algo así? Yo le apostaría más a la señora Sheinbaum que a López Obrador, porque Andrés no entiende nada, realmente no, no entiende. Este, pero sería milagroso si se entendiera, ¿sí? Y si le dices, con las mismas máquinas que tenemos, vamos a hacer cinco veces más, pues a lo mejor por ese lado se cumple sus ofrezas, sus, se cumplen sus promesas de campaña de que, de que, de que ya no va a haber corrupción, porque la ineficiencia también es corrupción. Y es una, es todavía más costosa que la corrupción de la que él quiere, que él quiere eliminar. Sí. Sí, por ejemplo, tienes el caso, para nuestro público, si alguien nos va a ver, de los trabajos en el aeropuerto de Santa Lucía. Con el COVID, el tráfico aéreo está bajando al 25%. De aquí a que vuelva a estar saturado el aeropuerto de la Ciudad de México, van a pasar 10, 20 años. O te lo dejo en 8. No urge, no es un proyecto urgente ahorita Santa Lucía para nada. Sí, es político. Y el cliente vaya menos. Si no tenía clientela antes de empezar, pues menos clientela va a tener después del COVID y lo que está pasando. Entonces, ahí tienes dos proyectos que claramente deberían de suspenderse en el acto, en inmediato. ¿Sí? Entonces, sabemos que los sistemas necesitan poder generar señales de error. No se trata que nunca te equivoques, se trata que cuando te equivoques lo repares. ¿Eh? Porque nadie es perfecto. Tiene que tengas información. Pero necesitas información. ¿Sí? Y entonces, Andrés lo veo inamovible. ¿Sí? No hay quien puede incluir en él para que desista de algo que ya es un error súper obvio. ¿Sí? Santa Lucía no se necesita. No hay tráfico. No hay tráfico aéreo. En este momento, no hay el tráfico que ya se ve acumulado. Entonces, ya te volvió a quedar grande el aeropuerto. Ahorita el aeropuerto 20 de Juárez te queda grandísimo. Sí. Sí. Bueno, desde mi azotea, pues antes se veía que venían los aviones y era uno tras otro, ¿no? Podías ver tres, cuatro. Sí, porque están bajando en promedio uno cada minuto y medio o dos. A lo mucho. A lo mucho. Y puede ser que menos. ¿Sí? Cuando usaban las dos pistas, no sé. Pero te aseguro que ahorita pasará uno cada diez minutos, si acaso. No, digamos, durante meses, pues no se veían aviones, ¿no? Y de repente así como que, ¡ay, mira, ya hay aviones otra vez! Pero no recuerdo haber visto más de uno aproximándose al mismo tiempo. Entonces, digo, sí, no sé cómo estén los datos, pero sí seguro está... Mira, los datos que yo he leído es que bajó al 25% o al 40% y que ahorita a lo mucho vas a esperar que, o sea, pues no hay turismo, no hay viajes de negocios, hay cada vez más conferencias virtuales, etc. Sí. Este, más procedimientos a través de internet. Este, lo bueno del COVID es que aceleró todo esto que antes era un gasto inútil, ¿sí? Sí. Ahora, si no haces una gestión en persona y gracias a que no lo haces, no avanzan las cosas, bueno, pues entonces a lo mejor hay que volverse a subir al avión. Pero yo pregunto, ¿se convencería la señora Sheinbaum de por qué no un homenaje, plantearlo como un homenaje a Allende? ¿Sí? Es lo poquito que Allende se dio al mundo y realmente yo hasta mis dudas tengo de darle el mérito a Allende. Le doy más el mérito a Fernando Flores y a Stafford por tercos, porque Allende dijo que sí. No tenía mucho que decir más que sí. Pero los que entendieron y querían hacer, pues eran otros. Aquí, de todas maneras, ellos que tanto alaban las posiciones así de izquierda. Y yo, pues yo simplemente no me digo de izquierda ni de derecha ni de nada. A lo mejor soy más de derecha que de izquierda o para ciertas cosas soy de izquierda, para otras cosas soy de derecha o para otras cosas no soy nada. O sea, simplemente lo que yo aprendí de la cibernética con Stafford es que esas clasificaciones realmente son superfluas porque no van al fondo de lo que realmente estás debiendo hacer. O sea, si no te organizas, como se organiza la naturaleza para manejar las cosas públicas, pues vas a tener un fiasco porque las burocracias no están hechas para ser eficientes, están hechas para ser ineficientes. Y también, pues hay ejemplos de gobiernos eficientes de derecha y de izquierda y de gobiernos ineficientes y hasta dictatoriales de derecha y de izquierda. Exactamente, que no traen ni izquierda ni derecha ni nada. O sea, juzgar por la tendencia política no es muy útil. Es totalmente, es un juego político que yo considero que hay mucho de emoción, mucha cosa emotiva, ¿sí? Sí. Como luego dicen, de joven todo el mundo, el que no es socialista, pues es que no es humano. Y luego el que sigue siendo socialista ya de grande, pues tampoco es humano. O sea, algo le falló. Pero bueno, yo ni de joven, porque mi hermano sí era muy rojillo y ahora es archi capitalista, ¿verdad? Pues fue director de Maseca y te cuento, pues no, olvídate. Es que él se convenció porque el problema es la motivación, ¿sí? ¿Cómo motivas a una persona a trabajar por una causa que está tan remota, tan distante? No digo que no haya gente idealista. Yo he trabajado con, yo, 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 90% de mi tiempo lo empleo en cosas que no me dejan dinero, a la hora no me quitan o me han quitado, ¿sí? Pero sí entiendo por qué es muy difícil motivar a la gente con puras cuestiones ideales o metas idealizadas. Entonces, este, he tenido ganas de volver a platicar con Porfirio Muñoz Ledo, que ahorita quiere ser presidente del, de Morena. Sí. Pues para venderles, él podría, cuando menos, entender esta idea y oír, oírla, oír la idea. Sí. Pero, pero como yo no estoy yendo a México y tú estás allá y no sé qué tan encerrado estás, pero, pero mi pregunta sería, si te dan una aviencia con Porfirio, vas y platicas con él para decirle a ver si quieren ellos entrarle a un proyecto así de esta, de, 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 así de grande, así de ambicioso. Sí, y además sé que él conoce a mi papá porque yo estaba estudiando en Bélgica cuando él era embajador allá. Entonces, coincidimos en, en una fiesta de la independencia. Ajá. Y lo saludé y me presenté y dije, ah, sí, sí, me saludas a tu papá y todo. Entonces, pues es que tu papá fue un héroe para todas las, todos los, la gente así de, anti Miguel Alemán y todo eso. O sea, pagó un precio muy caro, pero bueno. Este, sí, entonces, pues mira, hay, hay dos caminos. Bueno, si quieres, yo le puedo mandar un correo al secretario de Porfirio que se llama Alfonso Velasco. No sé si lo conozcas. Este, ese es su secretario. Él es el que le filtra y el que le hace la agenda y todo eso. Y, este, pues a lo mejor es el momento adecuado, señorita, que está en campaña, que Porfirio en la campaña diga, señores, pues tengo esta propuesta y creo que si Morena hace esto, pues nos vamos, nos vamos todos a la gloria, ¿verdad? Este, pero abrazar la modernidad. ¿Por qué? ¿Y por qué, por qué yo estoy, digamos, de acuerdo en que ellos tomen esa bandera? O sea, en primer lugar porque yo siempre he visto a Porfirio como un hombre decente, ¿sí? No es una persona que usó sus puestos para, para hacer dinero o para hacer trampas o cosas. Yo, yo lo tengo en muy buen concepto. Este, y, 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 y por lo tanto creo que, otra cosa, que el sistema Stafford Beer no es un sistema socialista. Es un sistema organicista. Y, y parte de un principio que he estado mencionando mucho en mis videos, en lo que llamo yo la lucha de capitalismo contra el socialismo. Porque el sistema viable propone que las leyes cibernéticas organizan a la naturaleza de abajo hacia arriba. Y, entonces, un principio básico del sistema viable es la máxima autonomía de las partes hasta el punto en donde no se pierda la capacidad de armar un todo nuevo, ¿sí? Sí. Pero, entonces, el principio de autonomía, yo lo pongo aquí al principio de la libertad. Y ese principio lo tiene el capitalismo, pero no lo tiene el socialismo. El socialismo manda desde arriba. La verdad es que tiene que haber un impulso desde arriba y, y también una cultura desde abajo que esté pidiendo, digamos, un progreso y respeto a la capacidad de cada quien de encontrar sus propias soluciones y toparse con problemas y resolverlos. O sea, el principio de autonomía, yo lo pongo que va de la mano. O sea, en el, donde se juntan las líneas paralelas en el infinito, ¿sí? Sí. Ahí capitalismo y socialismo son lo mismo y jalan perfecto los dos. Lo puedes ver desde un punto de vista o de otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el socialismo podría ser un argumento en favor de la cohesión y el capitalismo un sistema en favor de la autonomía. Pero entonces cohesión y autonomía son las dos partes de la misma moneda, ¿sí? Que se complementan. Y el sistema va a ser tan autónomo o tan cohesivo como requiera el momento determinado, ¿sí? Sí. En uno de mis últimos artículos, pues, hago una clasificación sobre qué tipo de control es más apropiado pues dependiendo del problema o el sistema que se está tratando de controlar. Y eso, pues, digamos, una vez que tienes esa clasificación es claro que no puedes decir que un sistema, perdón, un mecanismo de control centralizado o de arriba hacia abajo es mejor que uno de abajo hacia arriba independientemente del problema. Entonces, más bien, ¿cuándo es preferible uno sobre otro? Y de hecho tiene que ver con lo que mencionamos sobre la predicción y qué tanto cambia el problema. Entonces, pues, necesitas los dos, a final de cuentas, en un gobierno que haya algunos aspectos de arriba hacia abajo que te van a regular, pues, las cosas que no cambian tanto, pero para adaptarte necesitas que la información fluya y las acciones fluyan de abajo hacia arriba. Sí, pero a final de cuentas, a final de cuentas, cuando ya piensas en todo el sistema, tú lo que quieres es un sistema que sus canales de comunicación estén desasolvados, ¿sí? Que esté fluyendo la información como tiene que fluir. Y ahorita vivimos una cultura en donde cualquiera que sea una puerta o compuerta, dice, ah, no, pues, por aquí no pasas a menos que te caigas con algo, ¿verdad? Pues, sí. Y entonces, ahí está el problema. Entonces, mi pregunta, regreso a la pregunta. Te paso los datos de Velasco y le hablas hasta que lo encuentres, te conteste y le mandas una carta para pedirle una cita con Porfirio, o quieres que yo la gestione y le hable y le diga, oye, ¿quiere hablar con Porfirio fulano que es hijo de un amigo de Porfirio? Este, en fin. Y entonces, pues, yo hago la gestión para ti, porque yo no puedo ir. Sí, pues, tal vez funcione mejor si tú haces la gestión, porque si yo le escribo así a Autos de Blue. Sí, pues, va a ser como que es más fácil decirte que no. Bueno, yo lo voy a, no, no, yo lo voy a escribir y a ver qué me dice Alfonso, ¿sí? Sí. Acabo de ver a Porfirio, Alfonso me acaba de mandar unos videos y unos detalles ahí, porque estaban muy indignados, porque resulta, eso no sé si correo la voz o no, pero a mí me lo confió. Andaba Porfirio bien enojado, porque ahora que se iba a lanzar para presidente de Morena, resulta que se buscó en el padrón de Morena y no estaba, no estaba en el padrón. Entonces, pues, sonaron la alarma y de repente, milagrosamente, ahí apareció que sí, sí, sí está, pero sí, no estaba, pero sí está. Y sí, sí había estado, pero no lo encontraba. Este, y no quiero saber el escándalo que se hubiera hecho con que Porfirio no aparece en el padrón. Bueno, imagínate, volvemos a, y no te puedo criticar a Morena por eso, porque a mí en el padrón me quitaban, me borraban, me ponían, me sacaban, y es, son, son los abusos de la gente que tiene el poder para hacer eso, ¿sí? Entonces, pues, para que les pidas el favor, o para que sepas quién manda. Sí. O para que no te creas muy, muy, en fin, no sé. Entonces, ya tengo una primer tarea, que es mandarle esa petición, ¿sí? Que quieres ir a hablar con él y le vas a plantear, vámonos, go for broke, ¿sí? Todo el, the whole enchilado, ¿sí? Ok. Este país necesita, ahorita que está en esta crisis, armar, ¿sí? Y que no te digan que, sí, vamos a empezar aquí con la subsecretaría de la Secretaría de la Cultura para los niños desamparados y ahí metemos tiempo real. No, 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 no. Vamos a empezar en todas partes para que sea, para que no haya, no haya para atrás, ¿me entiendes? O sea, que el régimen se comprometa. Sí. Y es que además, pues, cada secretaría tiene sus propios intentos. Lo que se necesita no es que cada una haga su propio sistema, sino que se haga un sistema que coordine todos esos esfuerzos. Exactamente. Pues, System 2 del Viable System es indispensable. Estuve leyendo sobre un paper que se llama Internet, que son, es el esfuerzo de los rusos para crear su propia red de Internet o algo parecido para controlar la economía rusa. Fue el fiasco más grande que te puedas imaginar. Había un genio ahí de las computadoras que nunca pudo rebasar los obstáculos de las burocracias y sacaba un sí y luego no había presupuesto y luego la gente no cooperaba y acabaron con no sé qué tantos sistemas diferentes y finalmente no pudieron hacer lo que querían. O sea, ¿no le copiaron a Stafford Beer? Fíjate ahí. Y luego, al poco tiempo, pues, se cayó toda la Unión Soviética. Sí. Enrique Aldunzi me platicó que estuvo cerca de Moscú en una fábrica donde era la fábrica que producían todos los zapatos rusos. Todos los zapatos de una sola fábrica para toda Rusia, imagínate. Dios mío. No, pues, definitivamente digo, oye, pues, pues, el capitalismo, tú vas a Estados Unidos, compras algo en Target, no te gusta, vas y lo regresas, no regresas ni la nota ni nada, nomás aquí está el pantalón y te lo acreditan y órale, llévate otro. Este, eso nunca va a pasar en el socialismo, ¿eh? Nunca, 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 nunca. Porque regresarte el pantalón, regresar el pantalón daña a la sociedad, haz de cuenta, ¿sí? Entonces, pues, es un pecado contra la sociedad. Y no te das cuenta de que lo regresaste porque está mal hecho, mal medido, mal, mal, este, catalogado, o no sé. Una manera de interpretar las diferencias entre socialismo y capitalismo son las métricas que usan. Entonces, aunque, pues, en las dos es importante esperanza de vida, educación, seguridad, pues, en capitalismo se enfoca más uno GDP y, bueno, producto interno, producto, exportaciones, cosas así. Por eso, pero que ya son, son, son métricas que tampoco ya no sirven de nada porque. Por eso. Tú sabes, este. Entonces, lo que quiero decir es que no sé si en 100, 200 años o tal vez antes, si logramos tener unas métricas que, pues, sean más significativas sobre bienestar. O sea, que digan, ah, pues, si esta métrica está bien, es que quiere decir que la población está bien. Pues, entonces, las diferencias entre socialismo y capitalismo van a reducir porque, o sea, muchas veces esas diferencias políticas es sobre a qué le vas a dar más importancia. Pero la verdad es que, digo, por ejemplo, no le puedes llamar socialismo a la organización de los suecos o noruegos. Pues, ellos son capitalistas que tienen una gran, digamos, tendencia a repartir más o a ser más justos en la, en las, en una sociedad más igualitaria. Pero los métodos y todos son, son capitalistas. Los socialistas, pues, son unos cuantos países que. Socialismo democrático. Bueno. Bélgica, Dinamarca. Bueno, por eso. Porque hay seguridad social. Sí, por eso. Pero, pero no es socialismo en el sentido de que se planea todo centralmente. Ajá. Sí, es que, es que también, o sea, ese modelo soviético, soviético, vietnamita, que, pues, yo creo que en China también ya no se usa tal cual. No es sinónimo de socialismo. Ese sí está derrotado, ¿no? Sí. Y también porque en principio tú podrías tener un sistema capitalista. ¿Y por qué Andrés nos quiere llevar allá o qué? O yo estoy viendo mal. Porque es como Cuba o como Venezuela. O sea, ya perdieron. Ahora, tengo una pregunta. ¿Venezuela intentó algo de lo de tiempo real y todo eso que tú sepas o no? No que yo sepa. Porque Stafford estuvo en Venezuela y dejó alguna escuela ya o algo. Y yo mi temor es que algunos de los exalumnos de venezolanos de Stafford estén detrás del intento de crear algo. Pero nunca he oído que quieran manejarse en tiempo real o que le hayan metido investigación a eso ni nada. No, yo no he escuchado ni antes de Chávez, ni durante, ni después. No. 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 No.